¡Suscríbete al canal! ¿Cómo anda esa campaña? Bueno, básicamente, ustedes saben que el colegio electoral, que es la forma a través de la cual se decide al presidente de Estados Unidos, al cual se elige, es un sistema en el que cada estado aporta votos a ese colegio electoral y esa es la manera en la que cuando se llega a 270 votos de 538, se encuentra el ganador. Entonces, muchos de los estados ya están definidos, estados, por ejemplo, como California, ya prácticamente, bueno, los sondeos de opinión le dan una diferencia sustancial al presidente Obama, mientras que hay otros estados como Texas que le darían una diferencia sustancial a Romney. Entonces, en ese caso, en esos estados ya está prácticamente definida la elección. Sin embargo, hay estados como Florida, como Ohio... Esos son los estados donde las diferencias ya son tan sustanciales que se dan por hecho que ya no son... Y que además tienen una tradición, por ejemplo, hay algunos que son... Demócrata siempre. ...estados que son demócratas todas las veces. Claro, y el tema es que el ganador en cada estado se lleva todos los puntos. U otros son republicanos todo el tiempo. Y el balance preliminar ahora. Y el balance preliminar en este momento es que Obama, en esos estados que están en disputa, que son los que van a definir la elección, está despuntando. Básicamente, en el caso de Florida, en el caso de Ohio, en el caso de Nevada, está sacando varios puntos de ventaja que le permitirían en este momento reelegirse. ¿Cuántos son los estados, digamos, eso que hacen el colchón de movimiento? Básicamente, estamos hablando de aproximadamente unos 15 estados que son el territorio que está en disputa. Sin embargo, los más importantes, como mencioné, son Florida, Ohio, Nevada, Virginia también está en esa parte de la contienda. Y básicamente, la elección se va a definir ahí. Los estados grandes, como son California, Nueva York, Texas, esos son los más grandes, ¿no? Esos son los más grandes. Y, por ejemplo, California, que aporta 55 votos del colegio electoral, que es una parte muy medular, ya están definidos. O sea, Texas va a ir a los republicanos, California va a ir a los demócratas. ¿Texas cuánto voto tiene? Texas, si mal no me equivoco, está aproximadamente como en 30, 35 votos, más o menos, del colegio electoral. Texas es tradicionalmente republicano, California y Nueva York tradicionalmente demócratas. Aunque en alguna ocasión, pues eso no quiere decir que siempre lo ha sido, ¿verdad? No. Alguna vez... No, 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 y por ejemplo, van cambiando. Texas en algún momento, inclusive, era demócrata. Y después vino la generación de Bush y cambió todo a la parte republicana. Y la Florida siempre fue republicano y en las elecciones pasadas ganó el Partido Demócrata. La Florida siempre ha estado en disputa. Nada más que mucho lo define el voto hispano. Por ejemplo, el lobby cubano que está metido en Florida, en Miami. Entonces, mucho se define a través de hacia quién tiende eso. Tradicionalmente, el grupo cubano había apoyado a los republicanos. Pero ahora eso es muy difuso. O sea, prácticamente, las campañas están invirtiendo muchísimo dinero en convencer al voto hispano en esos estados específicamente. Eso se debe a que las nuevas generaciones, ya los descendientes de los cubanos que llegaron en los 60, no tienen la misma visión que los que llegan ahora o los que ya han nacido en Estados Unidos. Ya hay atanietos, ¿verdad? Además, muchos de los que están llegando no llegan siendo anti-gastrita, a ultranza. Eso es, que ya tienen una visión menos dramática. Originalmente, el sector cubano apoyaba mucho a los republicanos porque eran duros con la política fidelista. Básicamente, el lobby cubano se dedicaba a pugnar por medidas drásticas en contra del régimen de Fidel Castro. Creo que eso ya se ha perdido un poco. Básicamente, se ha replanteado un poco la visión ideológica de ellos. Y eso debe ser de los factores que ha contribuido a que ya no sea tan republicano el Estado. Por supuesto. Básicamente, es un Estado en disputa en este momento. En disputa. ¿Cuál es el vaticinio de la revista Campañas y Elecciones en Washington? Bueno, básicamente, Campaigns and Elections es una revista que lleva 30 años editándose en el mercado estadounidense. En el 2010, en enero, empezamos con la versión latinoamericana. Y en este momento, no solamente tenemos la parte editorial, sino que también nos dedicamos a la capacitación de políticos y de candidatos en materia de comunicación política y marketing electoral. ¿Y ustedes vaticinaron el triunfo de Obama en la pasada elección? ¿Ustedes no se atreven nunca a vaticinar nada? No, básicamente, nosotros lo que nos dedicamos es a estudiar todas las técnicas que están metidas en la campaña y a reportar toda esa información que no se puede conseguir en otro lado. Pero nosotros nos mantenemos desde un punto de vista imparcial. Bueno, el hecho de vaticinar no quiere decir que sean parciales, porque los instrumentos de análisis te pueden indicar una corriente que tú la ves clara que viene y no necesariamente la que tú quieres. Claro. O sea, que el hecho de vaticinar no implica necesariamente darle respaldo a... Por supuesto, no, no le vamos a dar el respaldo a ninguno de los candidatos, pero sí nos dedicamos a estudiar un poco más. Pero la tendencia indican que Obama se queda. Yo en este momento consideraría que de acuerdo a los estudios de opinión en los estados que están en disputa, Obama se reelegiría. Tiene muchas posibilidades de eso. ¿Cuál es la... qué posibilidad le quedan a Mitt Romney? ¿Que cometa Obama algunos errores o que los debates sean demasiado... el saque mucha ventaja en los debates? ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir eso. El debate, el primer debate es mañana. Mañana en la noche habrá que estar muy al pendiente de cuál es el resultado del debate. Sin embargo, Romney tiene una deficiencia muy, muy evidente, que es falta de conectividad con ese sector de clase media. Básicamente, la gente en Estados Unidos percibe a Romney como un millonario exitoso, pero que no necesariamente tiene que ver con ese grueso de la población. Y que lo es millonario, ¿verdad? Sí. ¿Declara beneficios anuales de cuánto? Básicamente, hubo otro tema con relación a los impuestos que pagaba Romney. Romney pagaba una tasa aproximadamente de 13% de impuestos, cuando el resto de la población paga en promedio 33% de impuestos. ¿Y por qué él pagaba tan poquito entonces? Porque la ley fiscal le permitía varias deducciones. ¿De reinversión o cosas así? Sí, cosas así, extensiones de impuestos por las cuales él está pugnando. Entonces, básicamente está defendiendo los intereses de las clases superiores, pero se está olvidando de la clase media. Y así lo está percibiendo la gente. Eso es un problema. Pero como con todo, a pesar de eso, él tiene estado en la disputa y cerca, porque las encuestas no son tan diferentes. La diferencia del voto, digamos, universal no es tanta. ¿Cuánto le dan las encuestas ahora en el voto universal? Tres puntos Obama arriba. ¿Por eso? Sí. A pesar de representar los intereses de los grupos, digamos, minoritarios y élites de la sociedad, la clase media tiene confusiones. Lo que pasa es que él tiene también la base del partido. O sea, no solamente tiene el financiamiento por parte de otros millonarios, sino que también tiene a esa base del partido republicano. Bueno, él había tenido un pequeño problema para rescatar esa base porque su mismo partido no lo consideraba suficientemente conservador. ¿Querían uno más conservador que él? Querían uno más conservador que él, sobre todo la base evangélica. Con la designación de Paul Ryan como su vicepresidente, viene a compensar un poco esa falta del espectro político que le faltaba. Porque Ryan es un hombre más liberal. No, es un poco más conservador. Digo, digo, sí, más conservador. Es que se responde a lo que él quería. Sí, por supuesto. Había gente que había estado planteando la hipótesis de qué hubiera pasado si hubiera designado a Marco Rubio, el senador de Florida, que es hispano, si eso hubiera traído un poco más el voto. Y yo les digo, sí, hubiera traído un poco más el voto hispano a la campaña de Romney. Sin embargo, se hubiera perdido de esa base del partido que también necesita para consolidar eso. Y esa base que iba a tenerse, porque no iba a ir a votar por los demócratas. No, pero pues prácticamente, o sea, no les quedaba de otra. Esto fue mucho de la contenta interna. Si realmente Romney había sido candidato por Romney, o si realmente era Romney porque era el único que quedaba. ¿Cuáles son los temas que están marcando el debate ahora? Economía, empleo. O sea, el votante siempre tiene eso muy claro, vota con el bolsillo. Mientras le peguen los temas de que no pueda llevar pan a la mesa, que no tenga empleo, que no pueda pagar la hipoteca, todas esas cuestiones económicas es el tema número uno de discusión. Pero para Obama es un poco difícil porque la situación no ha estado tan buena como lo desearía el pueblo norteamericano. Eso es correcto, y sobre todo porque en el 2008 hizo la promesa de cambio. Y hasta la fecha la gente percibe que realmente no se ha cumplido ese cambio que él había prometido. Él agarra una economía y hacen la comparación como un coche muy, muy, muy viejo y bastante descompuesto. Pero pues finalmente ahora el registro del coche dice Obama y las placas dicen demócrata. Entonces a él le tocaba tener que conducir ese coche y llevarlo a un plano... Esa no es la ventaja de Romney en el debate, que va a estar la ofensiva y Obama va a tener que tardar la aplicación. Altamente probable que eso sea la estrategia para el debate de Romney, que allí destaque la falta de cumplimiento de las promesas del presidente. Aunque el presidente parece que es un hombre muy hábil en el debate, es decir, ya demostró en la elección de hace cuatro años unas grandes capacidades para, digamos, para la polémica y para salirse debajo de la llanta de los camiones. Yo creo que Obama es un gran comunicador. Creo que... Y está planteando además que la promesa que no ha podido cumplir es por los obstáculos que le han puesto los republicanos en el Congreso. Esa es la línea de defensa que ha estado manejando el presidente. Básicamente ha culpado mucho al Congreso y a la facción republicana dentro del Congreso. ¿Y tiene razón el presidente? Creo que sí ha habido un debate bastante exacerbado al interior del Congreso. Creo que eso ha detenido bastante las reformas, inclusive otras tantas que ya habían sido pasadas como la reforma sanitaria. Todavía hasta la fecha son tema de discusión al interior del Congreso. Entonces, eso va a ser un tema bastante significativo a través del cual Obama va a sacar su línea de defensa en el debate. Y ese error del otro día, del video que le sacaron a Rodney, con esas afirmaciones de que él no se ocuparía del 47% que vota por, ¿le hizo realmente daño? ¿Se puede decir que perdió algunos puntos? Por supuesto. Yo creo que eso tuvo un impacto sustancial en esa clase media, en la clase media con la cual él tendría que conectar. Entonces, a lo mejor en el nivel global, en la encuesta global no se ve, pero en el interior de esos estados donde están en disputa la elección, hubo un despunte de Obama en las encuestas. Entonces, a partir de ese punto, en Virginia, en Ohio, Obama despuntó aproximadamente 5 puntos. Se creía el otro día que la muerte del embajador de Estados Unidos y otros miembros del personal de Estados Unidos en Libia, en Libia fue así, en Libia iba a ser un elemento que iba en contra de la política del candidato al gobierno. No resultó así. Incluso Rodney quiso sacarle ventaja desde el primer momento. Lo que pasa es que Rodney le sacó ventaja mal. Hizo unas declaraciones precipitadas que después Obama capitalizó perfectamente bien. Dijo, Rodney es el candidato que primero dispara y después apunta. Entonces, porque estaban erradas las declaraciones. Entonces, básicamente, yo creo que eso pasó de lado. Y la política exterior, si bien es un tema importante dentro de la agenda, no es lo más crucial. Lo más crucial en este momento es la economía. Sí, bueno, pero hay momentos en que la política exterior se convierte para Estados Unidos, que además tiene ese sentimiento de líder mundial y para la población norteamericana. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que le pasó al presidente Carter con la ocupación de la embajada de Estados Unidos. Claro, aquello fue más dramático y más extenso, más prolongado en el tiempo. No pudo resolver el problema de la ocupación. Incluso fracasaron en el intento del asalto para rescatar a los diplomáticos norteamericanos. Pero eso le costó la... ni siquiera se pudo repostular el presidente Carter. Sí, en este caso yo creo que es diferente. El caso de Obama es diferente. No es tan grave, ¿verdad? Como fue que... No, y sobre todo porque hubo muy buena comunicación por parte del gobierno. Aunque hubo un muerto que hubo un embajador, varios muertos. Sí, o sea, la secretaria de Estado Hillary Clinton salió bastante enérgica a condenar los hechos. Entonces, hubo una acción rápida por parte del gobierno de Obama para mitigar, en términos de opinión pública, la respuesta en manejo de política exterior. ¿Y cómo se explica el hecho de que la mayoría de los hispanos favorece a Obama, pese a que él no ha resuelto sus problemas fundamentales, incluyendo el migratorio? Lo que pasa es que el tema migratorio es una cuestión que queda un poco de lado. Está en cuarto lugar dentro de las encuestas, dentro del sector hispano. Para el hispano es más importante educación, empleo, economía, empleo, educación y posteriormente migración. Y básicamente los electores hispanos que votan son aquellos que ya no tienen necesidad de una reforma migratoria, porque ellos ya son ciudadanos. Entonces, ellos lo único que verían es pugnar porque algún pariente que no tiene documentos se le arregle los papeles, pero en sí ellos ya están legalizados. Ya las expectativas con relación al debate que comienza mañana, ¿cómo andan? Bueno, yo creo que va a ser un tema bastante crucial. Yo seguiría mucho en Twitter este tema porque esa es opinión pública en tiempo real. Creo que mucho de esto va a estar centrado en el tema económico. Sobre todo porque Romney va a tratar de encasillar a Obama en ese aspecto y Obama va a tratar de librarse en el tema de la falta de conectividad de Romney con el electorado. Bueno, hay cuestiones que son, digamos, tradicionales en la política norteamericana, un gran ausentismo. Aunque en la última elección presidencial creo que fue una de las más concurridas, que pasó como del 55% el voto, ¿verdad? Eso es correcto. Pero hubo algunas elecciones que no llegó a la mitad en los años anteriores. ¿Cómo se ve en este momento? De hecho, es un caso bien interesante porque la estrategia de la campaña de Obama en el 2008 fue precisamente eso, sacar a votar a la gente que tradicionalmente no votaba o donde había mayor abstencionismo, que son los afroamericanos y los hispanos. Básicamente en eso se basó la campaña. Yo creo que en este momento ha generado tanta expectativa la elección que la tasa de abstencionismo sería mucho menor en este caso. ¿Menor que hace cuatro años? Yo creo que sí. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Pero se dice que eso podría perjudicar a Obama si hay una tensión alta y que podría haber la tensión alta porque estas elecciones tienen expectativas pero no son iguales a las pasadas. Claro, yo creo que Obama puede verse no afectado por la participación ciudadana en la medida de que dé una razón válida por la cual se le debe refrendar la confianza durante otros cuatro años. Creo que en eso estriba la parte de la campaña. Pero la percepción de usted es que va a crecer todavía más esta vez la votación. Yo creo que sí. Dejando atrás entonces ese abstencionismo de la mitad, por lo menos de la población. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento el país se enfrenta a una decisión importante. ¿Cómo se puede explicar que en una democracia y en un país de niveles educativos altos la gente no se interese por ejercer el derecho al voto? Bueno, básicamente... En proporción tan alta. ¿Y qué tan fácil votar, además? No solamente sucede en Estados Unidos. Sí, sí. En otras sociedades avanzadas también. Claro. Básicamente la gente es menos afecta a la política de lo que uno espera. La gente tiene otras preocupaciones. Y porque no depende tanto de quien suba al gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces los candidatos creen que la gente está totalmente al pendiente de lo que ellos digan. Y no necesariamente es cierto. Sociedades, por ejemplo, como la dominicana. Aquí sí. O sea, la gente sigue mucho la política. Hay dos grandes pasiones en la vida de un dominicano, que es la política y el béisbol. Países como Brasil también tienen una tasa bastante alta de votación. Para el ciudadano brasileño van aproximadamente 80 al 90% de los ciudadanos a la zona. Sí, el voto es obligatorio en Brasil, pero aún así para ellos es un orgullo ir a votar. Entonces yo creo que es un tema cultural. Bueno, es que también tienes relación con la economía. Porque el cambio de gobierno implica para muchos, en países como el nuestro, el derecho a acceder a un puesto de trabajo. En el Estado o permanecer en el que está. Ahora mismo el Estado tiene más de 700 mil empleos en la República Dominicana, en una población de 9 millones y medio, 10 millones de habitantes. Pero hay además 1 millón 800 mil que tienen tarjetas para beneficios sociales. Es decir, que ya va y va 2 millones 500 mil personas que de alguna manera cobran cada mes del Estado. ¿Y qué quieren seguir cobrando? Y de 10 millones, un 25%. Es decir, es una diferencia. Aunque Romney dice que es el 47% que viven del Estado en Estados Unidos. ¿Cómo es la cosa? Sí, bueno, básicamente las declaraciones de Romney, básicamente él dijo que él no tenía... Estaba hablando ante un grupo de millonarios para sacarles fondos para su campaña y dijo que él no tenía que preocuparse por el 47% de la población que apoyaba al presidente Obama, porque ellos eran gente que no pagaba impuestos y era gente que vivían del erario público y de la asistencia social. Entonces, bueno... Pero ustedes que dan entrenamiento para líderes y cosas también, ustedes ya le meterán a los líderes nuevos que ya no se puede hablar como antes, en una reunión privada, porque todo el mundo tiene un aparatico que puede grabar y después alguien puede presentarlo a un medio, presentárselo a un amigo que a su güey lo manda para... Lo cuelgan de Internet y cuando viene a ver... Porque así fue lo que le pasó, lo colgaron en Internet, fue primero. Claro, lo colgaron en Internet y después lo rescató una publicidad que se llama Mother Jones y esa fue la que le dio una distribución masiva. Sí, en este momento es muy complicado el tema de campaña, porque prácticamente cualquier persona con un celular, con cámara, se vuelve... No se puede confiar en que estamos hablando aquí de que entre migos y cosas. No, no. Es complicado. Israel, usted también ha estado observando las elecciones de Venezuela. Allí ya estamos casi en elecciones. Estamos votando ya el domingo. Concluyó la campaña. Se acabó la campaña. ¿Qué versión tienen ustedes? Ya concluyó oficialmente la campaña. Se prohíben ya las encuestas. Pero ya no, la campaña ya concluyó cinco o seis días. Concluye el jueves. El jueves, ok. Concluye el jueves. Básicamente la lectura que yo tengo en la campaña de Venezuela es que va a ser una contienda muy cerrada. En este momento ahí sí es... No se sabe, porque hay una guerra de encuestas, así como la hubo en República Dominicana hace varios meses, en las que era prácticamente imposible saber quién iba a ser el ganador. Algunas encuestadoras muy prestigiosas dan al presidente Chávez como ganador por un amplio margen. Hay otras que dan a Capriles por un alto margen también como ganador. Entonces prácticamente en este momento el pronóstico es muy reservado. Lo único que se sabe es que va a ser un margen bastante estrecho. Pero casi seguro que puede ganar el presidente actual, Hugo Chávez. Es probable, evidentemente. Yo creo que tiene un sistema de movilización bastante eficiente por parte de su campaña. Bueno, ahí hay dos factores que están sujetos a prueba en el día de la votación. Uno es la capacidad del gobierno de presionar a la gente que recibe subsidios públicos, y ahí hay mucho, y ya lo hemos vivido aquí. Y otra es la capacidad que tiene la gente para reservarse el voto y para opinar conservadoramente ante los encuestadores. Es decir, el voto secreto o oculto en Venezuela se dice que pudiera perjudicar a Chávez ese voto oculto de gente que no declara por quién va a votar y a la hora de la cosa pueden votar en contra del gobierno. O que el gobierno va a demostrar su inmensa capacidad de movilizar y de recursos para movilizar a la gente. Yo creo que sí se ha recurrido un poquito a la política del miedo por parte de la campaña del presidente Chávez. Ha reciado el discurso mucho en las últimas semanas y se ha desentendido de temas... Del miedo a que representa el regreso al pasado, la oposición representa la volver a... Esa burguesía que nos ha gobernado y que tiene el país en el atraso. Creo que está tratando de irse por esa línea y ha caído... Que va en contra de los programas sociales, de popularidad... Pero las encuestas desde antes de comenzar la campaña y durante la campaña la han dado siempre como triunfador, con un gran respaldo dentro de los sectores sociales de ese país. Pero recordemos que la encuesta no siempre es el resultado de la elección. Entonces la encuesta es una fotografía en el momento. Hay que ver cómo se comporta el tema de movilización a la urna. Creo que eso va a ser fundamental. Bueno, ¿hay otra elección este año importante que ustedes estén siguiendo? No, básicamente yo creo que con Venezuela y Estados Unidos... Esa dos son gruesas. Pero se acaban pronto porque ya el 6 de noviembre entonces ustedes entran en receso. Quiero hacerles una invitación a un seminario que vamos a tener en Punta Cana, República Dominicana. ¿Eso cuándo es seminario? El 16 y 17 de noviembre, viernes y sábado. Ah, es del mes que viene. Sí, señor. ¿Y ese seminario para quién es? Es para políticos o gente que esté interesada en la política. Ah, pero ustedes entonces van a tener mucho cliente. Se llama inclinando la balanza. Y es precisamente, se trata de la discusión de todos esos temas que en la campaña influyen con unos cuantos votos y que hacen la diferencia entre ganar o perder la elección. Entonces vienen estrategas de alto perfil, viene gente de la campaña de Obama, viene el gerente de campaña de Capriles, viene el señor Mauricio de Bengochea. ¿Y usted es tan seguro que venga el de Capriles? Sí, por supuesto. ¿Y si gana viene y si pierde también? También, también ahí va a estar, ya se comprometió. Hay que ver, como que... De acuerdo a si gana puede ser que... Es que el seguro lo que está es prestando sus servicios profesionales a esa campaña. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué acontece en la elección. Ese, les digo, ese es pronóstico reservado. Toda la información del evento la pueden encontrar... Pero debería entrarle Chávez también. ¿Lanzamos invitación? Vamos a ver si nos aceptan la invitación. Ah, ya lo han invitado. Porque Chávez ha tenido mucho éxito, ya tiene 16 años, 14 años en el poder. Y si ganas ahora, tendría 20. Bueno, Chávez pudiera ser el gobernante. No hay que adelantarse. Pero Chávez ya es el gobernante que más tiempo ha gobernado en América Latina, en los últimos 50 años, fuera de los dictadores. Y por elecciones, porque ha sido por elecciones. Sí, fuera de los que no hacen elecciones. Pero haciendo elecciones, él de todas maneras... Sí, lleva... Se puede cuestionar y se cuestionan algunas... Se cuestionan las elecciones, como por ejemplo, Leonel Fernández se cuestiona cómo usaba el poder para mantenerse en el poder. Pero hacía elecciones. Y Chávez igual hace elecciones. Y Chávez, además de hacer las elecciones para la presidencia de la República, ha hecho un paquetón de consultas populares... Para legitimar las decisiones que tiene. Sí, pero va a participar la gente. Claro. Bueno, ahí está de todas maneras, ese es el desafío ahora, es ver cómo se procesa en el ámbito latinoamericano estas dos elecciones. ¿Qué representa algo para América Latina la elección de Estados Unidos ahora mismo? No hay ninguna posibilidad de que gane uno u otro, oye, no hay cambios a la vista en relación a América Latina. En Estados Unidos se ha perdido interés en América Latina. Yo creo que no estamos dentro de la agenda de prioridades de Estados Unidos. O sea, como emisferio latinoamericano, yo creo que no estamos ahí. Sí, ocupamos un lugar ahí, pero no somos prioritarios. Sí, lo ocupamos cada vez más en cuanto a que hay cada vez más hispanos votando en Estados Unidos, pero no en cuanto a la política... Pero no en cuanto a la política exterior, claro. Pero eso parece que no le ha convencido tanto a Estados Unidos, porque la verdad es que ha perdido influencia en la región. Sí, bueno, habrá que evaluar toda la parte de la política exterior, pero en este momento yo creo que estamos un poco... Israel Navarro, politólogo. ¿De dónde eres? ¿Mexicano? ¿De qué? ¿Dónde estudiaste? Soy mexicano de San Luis Potosí. ¿De San Luis Potosí? Ah, en el centro. Sí. En el centro. Eso es el granero de México. ¿Todavía lo es? Bueno, ahí está todavía algunas ciudades de ahí del centro. De la zona del Bajío, ¿qué le dicen? ¿Esa zona? El Bajío, bueno, San Luis queda un poco afuera del Bajío, pero sí. Pero ahí en esa zona. Bueno, ¿y viví en Estados Unidos desde cuándo? Desde el 2006. Bueno, pues hay que desearle mucho éxito y agradecerle a Israel Navarro. Nada más recordar, la página del seminario es balanzapolitica.com. Balanzapolitica.com. Los que estén interesados en participar en el seminario ya lo saben. El seminario es ¿sobre qué? Es inclinando la balanza electoral, la diferencia entre ganar y perder. Ay, Dios mío, pues tú vas a tener muchos clientes allá, porque aquí la política, como tú dijiste, tú dijiste que era la política y la pelota, el béisbol. Nosotros decimos política y pelota. Y entonces nosotros hacemos una fusión aquí en Uno Más Uno, que decimos que aquí la gran, la cosa es la pelótica. La pelota. La verdad es la política y la pelota. Y cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Vendame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven, con tu café de siempre, con su aroma que enamora, con su herencia de familia, con tu café santo domingo. Café santo domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Sabor que empiece en el aroma. A veces es fácil darse cuenta. Otras veces no. Cuando tomes, no te pases. Que sea inteligentemente. Conoce tu nueva visa débito con Chip del Popular. Más rapidez para realizar tus compras. Más seguridad. No necesitas portar efectivo. Conveniencia. Aceptada en miles de establecimientos. Fácil acceso a tu dinero las 24 horas del día. Pagar tus compras es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Busca tu nueva visa débito popular. Popular. Siempre a tu lado. Un amor prohibido entre dos hindúes de orígenes muy diferentes. Nunca nadie le abrazó de verdad. Sabía esto lo que era. Antes de conocer a Bajuan, creyó que nadie mejor que sus padres podrían escoger al hombre indicado. Tú vas a ser una mujer rechazada. Eso es lo que quieres. ¿Quieres tener la suerte de ser una mujer rechazada? Dejí, 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 no. ¡Ese ni ha perdido! India. De lunes a viernes a las 12 de la tarde. De Leantillas. Eres tú. ¿Qué estabas pensando? Cuando embarazaste a esa niña. Hay situaciones que desesperan. ¿Cómo eso es imposible? ¡Estás chillando! Nunca voy a ser una solterona como tú. ¡Como se va! En las cuales la fe es la única solución alternativa. Querido San Judas, vengo a agradecerte todas las enseñanzas que me has dado. A cada quien su santo. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. De Leantillas. Eres tú. Saludos amigos, estamos de regreso en Los Deportes, aquí en 1 más 1. Bueno, y todo el mundo pendiente a lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas en esta recta final. Aunque ayer ya empezaron a definirse pues algunas divisiones. Precisamente estamos viendo el partido entre el partido de los Tigres de Detroit, que ayer pues lograron ganar su división, ¿verdad? La división central de la Liga Americana. Esto al vencer al conjunto de los Reales de Kansas City. Y Miguel Cabrera. ¡Wow! Importante. De 5-4 Miguel Cabrera. Un cuadrangular en estos momentos pues tiene la triple corona. Y ya como que se le hace difícil empezar a uno que este hombre no pueda alcanzar la triple corona. Todo pues ir a su favor. Por entonces el equipo de los Tigres de Detroit derrotó a Kansas 6 carreras por 3. Ya habíamos dicho que le iba a favorecer mucho el hecho de que ellos tuvieran que jugar contra Kansas. Un partido, un equipo a quien él le ha batado bien. Un equipo que ya pues está descalificado. Entonces la victoria 6 por 3. Repetimos de 5-4. Miguel Cabrera. Ahí está el dominicano José Valverde. Quien pues salvó el partido. Una buena campaña otra vez para José Valverde. Oakland le ganó ayer al equipo de Seattle 8 carreras por 4. Mientras que Wiseup le ganó al equipo de Cleveland 11 carreras por 0. ¿Y ya para qué? Porque clasificaron el conjunto de los Tigres de Detroit. Entonces siguiendo a Miguel Cabrera en estos momentos está bateando 3-29. 137 carreras empujadas. 44 cuadrangulares. Líder absoluto en estos momentos de cuadrangulares de la Liga Americana. Y en estos momentos el venezolano tiene las tres patas de la triple corona. Y obviamente deberá ser el jugador más valioso. ¿Verdad? Sobre todo porque su equipo ya clasificó y los angelinos no. ¡Wow! Durmiendo yo de Torres. Entonces Robinson Cano ayer batió de 5-3 un cuadrangular. Ahí está el cuadrangular de Robinson Cano. Dos dobles. Esto fue en la victoria del equipo de los Yankees. 10 carreras por 2. Que le sacaron un juego de ventaja al conjunto de Baltimore. Baltimore ayer perdió ante el equipo de Tampa Bay 5 carreras por 3. Entonces destacar que en esa victoria de Tampa Bay ante Baltimore, Fernando Rodney alcanzó su salvamento número 47. En este momento su efectividad es de 0.61. Empató con Denny Esquerri como el pitcher relevista que menos carreras ha permitido. Y si él logra, desde que él logre sacar un out, pues automáticamente estaría rompiendo la marca. De manera que una super campaña para Fernando Rodney. Entonces también ayer ya el equipo de Oakland ya le decía que venció a Seattle 8 carreras por 4. En la Liga Nacional, bueno, los piratas de Pit Tour vencieron a los bravos de Atlanta 2 carreras por 1. Pedro Álvarez se fue para la calle. Una gran campaña para Pedro Álvarez. Más de 30 cuadrangulares. Entonces una victoria importante, sobre todo porque los nacionales, a pesar de que perdieron ante los Phillies 2 carreras por 0. La derrota de los bravos hizo posible que ellos pues ganaran su división. Entonces los Doyers, agonizando 3 por 2, derrotaron a los gigantes. Mientras que Colorado le ganó al equipo de Arizona 7 carreras por 5. Atención, Wilín Rosario disparó ayer su cuadrangular número 28. Entonces los cardenales vencieron a los rojos de Cincinnati 4 carreras por 2. La suerte del equipo de los Doyers está en manos de los cardenales. Entonces miren ustedes cómo está la situación alrededor de la Liga, de la división, esta es la Liga Americana. Los Yankees encabezan un juego por encima de los Orioles. Tampa Bay está a 4. Ya no hay forma de que Tampa Bay pueda pues darle casa a estos equipos porque apenas faltan dos partidos. En la división central también pues el equipo de Detroit ya habíamos dicho que clinchó, clasificó. Por segunda ocasión con informa seguida van a los play-offs del equipo de los Tigres de Detroit. White Sox se quedó a 3 partidos. Entonces en la lucha por el comodín de la Liga Nacional, los Bravos y los Cardenales están encabezando y los Doyers a 2 partidos. Muy difícil la situación del conjunto de los Doyers de Los Ángeles. Así marcha el béisbol de las Grandes Ligas y el béisbol invernal ya se calienta. Miren el Ministerio de Obras Públicas ya dijo que el día 12 estará entregando a los estadios. Mientras tanto Ricardo Nanita, Wilkins Ramirez ya se reportaron ayer a los entrenamientos del conjunto de los Toros del Este. Aquilino Rosario lo hizo por los gigantes. De manera que todos los equipos están aceitando su maquinaria. Recuerden ustedes que el torneo de béisbol invernal de la República Dominicana está pautado de iniciar el próximo día 14. Entonces Duan Way podría perderse parte de la prestemporada. Ustedes saben que él se recupera de una cirugía a que fue sometido a una de sus rodillas. Así que Duan Way, pero por lo menos se espera que pueda estar ya de regreso con el equipo de Miami para la ronda regular. La superestrella del baloncesto de la NBA, Duan Way. Así que vamos a ver qué pasa. Entonces, bueno, recuerden ustedes, ese Federico Vázquez ya talentilla a partir de mañana. Estaremos presentando unos reportajes especiales sobre este dominicano que este ciclista que reside en Alemania fue afectado por un cáncer. Logró vencerlo. Entonces, él, en honor a eso, pues hizo una promesa que va a recorrer desde Sosua a Puerto Plata a Higüey en bicicleta. Verán, agradecimiento al Todopoderoso por haberle devuelto su salud. De manera que esperen esos reportajes súper interesantes con relación a este joven dominicano ciclista residente en Alemania. Y nosotros de esta manera por hoy concluimos. La invitación queda abierta entonces para que mañana otra vez volvamos a estar juntos en Los Deportes, aquí en 1 más 1. Hasta mañana. Dicen que le pagaba a sus sicarios un millón de pesos por policías muertos. ¿Tú qué crees? Teleandillas presenta la verdadera historia de Pablo Escobar, el patrón del mal. Muy pronto. Teleandillas, eres tú. Las 16 naranjas frescas tienen un nuevo hogar. Tropicana Peer Premium viene ahora en una botella transparente que deja ver todo lo bueno que hay dentro. Tropicana, claramente el mejor muro del mundo. La mayoría te ofrecen simples películas. Pero del cine... ¡A la carga! Nos encargamos nosotros. ¡Excelente! Sí, tiene razón. Cineclub 2, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Teleandillas, eres tú. A continuación, platos exquisitos y el estilo único de Leandro Díaz en Al Ritmo Gourmet. La bienvenida a Wendy Mercedes Núñez, jefa de la División de Control de Calidad de Billetes y Monedas del Banco Central de la República Dominicana. Bienvenida a Uno Más Uno. Bueno, Wendy, tenemos entendido por una campaña previa del Banco Central de que cambiaremos el billete de 200. ¿Cuáles son las razones para el cambio del billete de 200? Bueno, muy buenos días ante todo. Gracias por la invitación. Los cambios que tiene el billete de 200 simplemente ha sido un cambio de color de la tinta. El antiguo billete impreso tenía una tinta color gris y ahora será verde. Podemos escribir algunos de los cambios en el billete. En el anverso del billete tenemos que en el borde superior e inferior, ahí tenemos el cambio de la tinta de gris que era el anterior color a verde, donde está el valor de la denominación sobre impreso en el extremo superior derecho del billete. Donde aparece el número uno, ¿no? El número 200. Yo digo en rojo, un numerito uno. Así, el número uno aparece en el borde superior, el borde inferior. Ok, que antes era gris, ahora va a ser verde. Exactamente. Entonces, en el extremo superior, donde está el valor de la denominación sobre impreso, también ahí tenemos el cambio de color. Y en el borde inferior, donde se encuentra el símbolo para no videntes. Entonces, en el reverso, de igual forma. Vamos a ver lo del símbolo para no videntes. Eso es para el tacto, ¿no? Exactamente, para que la población que tiene poca capacidad de visión pueda identificar el valor de la denominación que tiene en sus manos. Y aquí el número tres, ¿qué indica? Ese es el símbolo para no videntes. Ok, muy bien. Entonces, en el reverso, de igual forma, podemos observar que en el borde superior, en el borde inferior, también tenemos el mismo cambio de color de tinta. Y en el lateral izquierdo del billete, donde se encuentra el semicírculo, donde está el número cinco, también tenemos este cambio. Y en el otro extremo del billete, tanto en el extremo superior como inferior, donde se encuentra el óvalo, también tenemos este cambio de tinta. Ok, vamos quizás a ver si es posible que nos fricen la imagen del viejo billete y del nuevo billete aquí. Vamos a ver el viejo billete. ¿Ven? Ahí, entonces, abajo vamos a poner el nuevo, verde y gris. Ese es el cambio fundamental, además de las otras medidas que me dice Wendy que no, que no es lo fundamental. Están todos los otros cambios también. Realmente el cambio fundamental es la tinta, pero las medidas de seguridad siguen siendo las mismas. Las mismas. Ahí no hubo ningún tipo de cambio. Ok. Yo puedo dar testimonio de que diversas personas, y yo misma a veces confundía el billete de 50 con el de 200. ¿Se han reportado casos así al Banco Central? Sí, claro que sí. De hecho, por eso viene este cambio de color en las tintas, por la confusión que tenía el público entre el antiguo billete de 200 pesos y el billete de 50 pesos. Vamos a poner aquí el actual de 50 y el actual de 200. ¿Ven? Entonces, por eso ahora está este cambio, para que nos vayamos familiarizando en lo adelante. Wendy, nosotros queremos pasar un spot que tiene el Banco Central, pero para despedirnos, ¿seguirá en vigencia, en circulación, el viejo billete hasta cuándo? Bueno, los billetes circularán conjuntamente. El antiguo billete mantiene su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. O sea que usted puede ir a cualquier negocio y puede pagar con los dos billetes, porque van a estar en circulación hasta tanto la emisión anterior se agote y retorne a la institución a través de la banca comercial. ¿Y cuándo se pondrá en circulación el nuevo billete? Este billete salió a circular el primero de octubre. O sea, el día de ayer salió a circular. Bueno, Wendy, ¿tú tienes mucho...? ¿Qué tiempo tienes en el Banco Central? Casi 16 años. ¿Y al frente de la División de Control de Calidad de Billetes y Moneda? Cinco años. Bueno, es buena tener una jefe de la División de Control de Calidad de Billetes y Moneda, a quien agradecemos, así como al Banco Central, el haber comparecido hoy a Uno Más Uno, para poder compartir con ustedes, televidentes, los cambios que sufrirá el billete de 200 pesos a partir del día de ayer ya en circulación. Le damos las gracias por la compañía del día de hoy. Les invitamos a una nueva entrevista de Uno Más Uno, una nueva edición de Uno Más Uno mañana, miércoles. Y vamos a ver ahora el spot del Banco Central con relación a la puesta en circulación del nuevo billete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las autoridades antinarcóticos de la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio Público y organismos de Estados Unidos, desmantelaron lo que calificaron como una poderosa estructura del narcotráfico internacional, la cual involucra a personas de por lo menos seis nacionalidades distintas. Tres empresarios y otras doce personas fueron apresadas con relación al hecho. El presidente Danilo Medina envió ayer una carta al Congreso Nacional en la que explica sus razones para posponer hasta final de año la presentación del proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año. Miembros del Consejo Económico Social esperan que el presidente Medina revele la real situación económica del país en la reunión que sostendrá el jueves con miras a consensuar una reforma fiscal integral. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se pronunció ayer en contra de las pensiones que se autoasignan funcionarios gubernamentales. El superintendente de pensiones, Joaquín Jerónimo, inició ayer la inspección de los planes de pensiones de las nuevas instituciones autónomas con el compromiso de evitar que vuelvan a repetirse casos como el de Iván Joeneje-Cortiñas. Miembros de la sociedad civil y legisladores oficialistas y de oposición respaldaron ayer la decisión del Procurador General de la República de solicitar que se desempolve el expediente contra el senador de San Juan de la Maguana, Félix Bautista. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, admitió que la Fiscalía de Santiago falló al no haber actuado con rapidez ante la denuncia de Miguelina Altagracia Martínez, la mujer asesinada por su expareja en la tarde del pasado domingo en el sector Pueblo Nuevo de la Ciudad Corazón. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció en una locución que será operado de un cáncer de próstata que fue detectado a tiempo. El Procurador General de la Ciudad Corazón El espacio a continuación ha sido clasificado B. Ese es el tipo de personas que valen la pena gozarlo. Por eso mismo es que toca matarlo. Dicen que le pagaba a sus sicarios un millón de pesos por policías muertos. ¿Tú qué crees? Deleandillas presenta la verdadera historia de Pablo Escobar, el patrón del mal. Muy pronto. Los que van a perder van a ser ellos. Por telandillas, eres tú. Alina Jericó es una mujer enamorada. Gracias. Su esposo la trata como una reina. Vamos a buscar la casa de tu sueño, princesa hermosa. Pero hay dos cosas que ella no perdona. Una guerra inútil. ¿Cómo quieres que a mí me maten? Pues nos vamos ya a ver esta casa. Y la traición. Creo que mis clases son todo un éxito. Ojo por ojo, de lunes a viernes a las 10 de la noche por telandillas. ¿Qué eres tú? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Diandra. Si quieres actualidad, información, música, entrevistas de primera y mucha, pero mucha diversión. Yo creo que el fregado le hizo Dios como castigo. No dejes de sintonizar todos los días el programa que te alegra a las tardes. Me acuerdo que ella, hasta montar en un tren, tiene un orgasmo. Cuando su pareja quiere tener relaciones con ella, ya fácilmente le da un tropón. Yandra. Ay, de verdad, Raymond. Tú eres chingoso, tú eres, pero de verdad. Yandra. De lunes a viernes de 5 a 6 por telandillas. Eres tú. Este espacio llega a ustedes gracias a Scott Duramax. Victorina presenta. Bueno, señores, bienvenidos una vez más al Rimo Gourmet con Leandro Díaz. Esto es Tele Antillas, el canal 2. 2. ¿Por qué Tele Antillas? André. Eres tú. Así mismo es. Esa langosta de ayer dejaron a estos muchachos. Yo nada más quiero. Yo nada más quiero que en el día de hoy ustedes vengan por aquí cuando se acabe este programa. Yo nada más quisiera. Pero miren, señores, felices de estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Quédense en el día de hoy vamos a estar con Luis Peralta, el chefe ejecutivo del mesón de La Cava, que nos va a elaborar otro plato espectacular que lo pueden encontrar en esta fiesta de la langosta.